Así que caballeros, recientemente a finales del año pasado pude leer Quiero tocar tu uniforme, el más nuevo ya hoy publicado por Editorial Panini el cual justamente solamente consta de dos volúmenes y por lo que pude estar viendo, por lo que pude estar leyendo con respecto de esta edición pues empezó como un webcomic, como un webmanga y pues de ahí ya lo serializaron justamente para compilarlo en estos dos tomos Bueno, hablando de la edición, pues viene aquí con su bonito cubre polvos el cual viene siendo este Aquí venía también con un separador, el cual en este momento no sé dónde está Aquí tenemos el bonito cubre polvos De este lado tenemos unas viñetas en la cual podemos ver a la autora que va poniendo su experiencia de cómo pudo publicar este cómic El manga, bueno este manga mejor dicho, no tiene páginas a color Hablando aquí de la edición Pasó páginas de rápido porque pues posiblemente se muestren cosas que no debería de estar mostrando y al final viene la página de advertencia de ¡Ey cuidado estás leyendo al revés! Esto ha sido publicado como en Japón Por otro lado, en cuestión de extras El primer volumen no incluye ningún extra Pero sí viene con esta carta de la autora Mientras que el segundo volumen sí cuenta con un capítulo extra El segundo volumen cuenta con un capítulo final Ahí para, como cuestiones de extras Este tiene un costo de 120, tuvo un costo de 129 pesos por cada tomo Son dos números, ya es una serie que ha terminado su publicación Y es únicamente para lectores mayores de edad Y ustedes dirán ¿Por qué diablos es únicamente para mayores de edad? Bueno damas y caballeros pues resulta ser De que hablando ahora sí de la historia Vamos a tener a dos chicos que estudian en una escuela única para hombres Ahí en un instituto donde solamente aceptan a hombres allá en Japón Y uno de ellos empieza a descubrir su sexualidad Y le pide a uno de sus compañeros que sí pueden ser algo así como sex friends El otro chico acepta pensando justamente su compañero De que no es gay por decirlo de cierta manera Aunque bueno ya para tener relaciones con otra persona de tu sexo Hombre o mujer lo que sea Pues no te hace tan heterosexual que digamos ¿No? Y lentamente empieza a descubrir de que él quería hacerlo Para explorar, para divertirse O para pasar el rato ¿No? Por decirlo de la manera más sencilla Y de repente descubre de que oh sorpresa Resulta que sí le gusta Y no solamente de que sí le gusta Sino de que lentamente se empieza a enamorar ¿No? En este instituto vamos a descubrir de que la homofobia También está a todo lo que da Y que hay muchísima discriminación Y esto es algo que le aterra muchísimo a nuestro protagonista Le aterra el hecho de que los vean tomados de las manos Le aterra la vida en pareja Sobre todo la vida así siendo con otra persona de su mismo sexo Y la manera en la cual la sociedad los discrimina La manera en la cual son menospreciados por otros compañeros de su propio instituto Son temas que se tocan en este manga Y es justamente lo que yo lo veo como el gran valor que tiene esta historia Porque nos presentan justamente muchas inseguridades Que al final del día terminan siendo reales Nos presentan muchísimos medios Miedos que cualquier persona podría llegar a sentir Sobre todo en esta edad escolar de preparatoria Me creo que son más o menos Y pues como al final del día Pues el ir descubriendo también tu propia sexualidad Puede terminar siendo algo bastante importante Uno de ellos pues el jefe de resulta también Jefe de clase Uno de los directivos de la escuela Bueno no directivos sino pues si uno de los líderes escolares También es gay Sale este Se da cuenta también de la manera en la cual Pues están tratando a otros compañeros de la comunidad Y pues también decide salir como Desde el closet frente a toda la escuela Para que de esta manera se empiece a visibilizar más el tema Para que se empiece a visibilizar un poquito más Pues todo este Todo este asunto Y esa cosa es lo que yo digo Ok está bastante bonito Está bastante padre Acompañado de todo esto Bueno pues al ser un género Entrar esta historia en el género del ya hoy Y no del BL O sea BL significa voice love En la cual pues podemos tener historias románticas Entre dos chicos De una manera bastante tranquila Bastante teenager Pero cuando entramos justamente al género del ya hoy Pues hablamos de que pues tiene escenas explícitas Bueno no explícitas Porque no se muestra así directamente al mil por ciento Pero pues si ya más subida de tono Solamente para mayores de edad Algunas secuencias de relaciones sexuales Aunque Aquí mostrándoles ligeramente O sea que todo se queda así en difuminados Se queda en sombras Pero pues cualquiera persona con dos dedos de frente Puede intuir que diablos están haciendo Eso si es una lectura Que para ser muy honestos Hubo varios momentos En los cuales yo noté Perdón Yo noté justamente Que decías Ok aquí la autora Posiblemente lo estaba publicando En la web Y dejó dos semanas O algo por el estilo El webcomic Y de repente salió con otra cosa O algo así Es algo que se nota En bastante En varios cambios de capítulo En varios cambios de página Como que no llega a sentirse Esa fluidez natural Que llegan a tener las historias Que no se llega a sentir Esa fluidez natural Que llegan a tener Pues en general Los tomos Los compilados Comics Mangas Y todo eso Si se siente claramente Cuando algo Pues simplemente Es disruptivo Con la historia Aquí pues tenemos Varias de estas cositas Pero pues creo que vale Bastante la pena O sea si Si te gusta el género Si te gustan este tipo de historias O si quieres conocer Una historia Que aunque está cargada De escenas Bueno no cargada De escenas sexuales Pero que si tiene Pues toda esta potencia sexual Por decirlo de cierta manera Y que Habla de temas Bastante tristes Que no deberían De seguir siendo tema Pero que Pues posiblemente Lo vemos reflejado Todavía en la actualidad Creo que es una historia Que estaría bastante bien Que le echaran un vistazo Hablando de esto Bueno pues Como bien digo No deberían de seguir Siendo tema Pero pues al menos Aquí en México La última semana De diciembre Six Flags Se hizo tendencia Justamente Por salir De homofóbicos Y aquí lo vemos Pues toda esa homofobia Todo ese odio Que existe Hacia la comunidad Este LGBT En un ambiente escolar En la realidad Lo vemos en lugares Como Six Flags Lo vemos en lugares Como Este La propia sociedad En la cual En la cual vivimos Lamentablemente Y esto quizás Podría llegar a ayudarle A una persona Que está indecisa Con su propia sexualidad Le podría llegar a ayudar A alguna persona Que está Bastante indecisa Con Este Consigo mismo Así que pues En ese sentido Lo veo bastante cool Y también Si nada más entras Por el morbo Pues aquí hay bastante Pero pues Lo más rescatable Diría yo Que es Pues toda esa parte Toda esa parte De crítica Y toda esa parte De lucha Que es Lo que a mí En lo personal Más me encantó De la historia Que pues Es un tema Bastante serio Es un tema Bastante triste Que se sigue viviendo Actualmente Y la verdad Que chido Que Panini Haga este tipo De publicaciones Lo veo Lo veo bastante cool Lo veo bastante bien Si estás en Te invito a dejar La cajita de los comentarios A ti como se te hizo Esta historia Si ya la leíste Si la piensas leer ¿Por qué la vas a leer? ¿Por qué no la vas a leer? Todo eso te invito a dejarlo En la cajita de los comentarios Recuerda siempre Con respeto Y te recuerdo Que estamos en La plataforma morada Para que también Nos acompañes En los streams Que hacemos Semanalmente ¡Suscríbete al canal!